Bien, perfecto, perfecto. Hola Bluz, muy buenas noches a todos. Bien, aquí estamos. Bien, bien. ¿Todo bien, Bluz? ¿Todo sano? ¿Todo a salvo? Sí, sorprendido por la invitación nomás. Agradecemos a la gente que se está conectando con nosotros nuevamente en una noche más de entrevista a Atrapama. Mi nombre es Kecho Moris. El día de hoy estaremos conversando con el legendario guitarrista de Bluz, Óscar Zúñiga, más conocido como Bluz. Le recuerdo, antes de comenzar esta entrevista, que queda registrada en nuestro canal de YouTube, en formato video y en formato podcast de nuestro podcast de Spotify. Mejor nombre de hashtag, entrevista a Atrapama. Muy bien, Bluz, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Mateando? Sí, estoy súper bien. Gracias. Súper, súper, genial. Con todo el tema de la pandemia nomás, pero bien. ¿Te pilló bien parado o mal parado? Yo cacho que a todos nos pilló mal parado, pero... Sí, o sea, me pilló bien, pero... Iba así y... Pero no, todo bien. No hay nada que... Le escuché a mucha gente decir que este iba a ser su año, me incluyo. Este iba a ser, no es su año, pero... Ya no fue ya. Sí. Ya, pues comencemos nomás, Bluz. Mira, para la gente que no te conoce, que no está sintonizando, te quería preguntar primero, ¿quién eres tú? ¿Y qué haces respecto a la música? ¿Quién soy yo? Buena pregunta. No, yo, mi nombre es Oscar, Oscar Zúñiga. Soy oriundo de La Unión, siempre vivo acá. Y nada, pues estoy sorprendido, primero que todo, por la invitación, porque llevo harto tiempo sin tocar. Estoy alejado de la práctica, por decirlo así. Pero siento que igual hay una cierta medida de parte de usted de hacer conexión conmigo y eso es positivo. Y se agradece también. Se agradece. Una vez músico, no te puede escapar de la música. Puedes tú dejar la música, pero ella jamás a ti. No, no. Así que empecemos, pregúntame lo que sea, estoy para contestar lo que quieras. Ya, Blus, la primera y gran pregunta de la noche es tu primer acercamiento a la música. ¿Cómo fue? Cuéntanos un poquito sobre cómo iniciaste tú dentro del mundo, ya sea de la guitarra, de la armónica, del blues y de la música en general. La música tiene, o sea, en mi caso es rara, porque en mi familia no es de músico. No hay, que yo conozca. Más adelante en la conversación te voy a nombrar a dos personas que más o menos fueron músicos, pero que de mi familia, pero que nunca conocí. Ya. El punto es que cuando era preadolescente empecé a ocupar la música como para hacer conexiones, porque yo crecí en el campo y crecí en lugares muy alejados de acá, de la Unión. Yo vivía en Huaycoy hasta los cinco años y después vivía en Puerto Nuevo. ¿Sí? Entonces llegué acá como en cuarto básico, por ahí, y no tuve una buena experiencia con la gente que me rodeaba, entonces necesitaba, yo esto lo analizo después, como necesitaba hacer conexión con algo. Así es que en quinto básico, en quinto básico me metía a la banda instrumental. ¿De la escuela? Sí, de la escuela, sí. Y sin serlo empecé a tocar el pito. ¿Ya? Sin notarlo, yo creo que me gustaba la música, pero no me gustaba el tema de la rigidez de la banda, ¿che? Me gustaba el tema de la banda, pero no la de guerra. Sí, la banda de guerra. Entonces sí que salí de octavo básico aprendiendo a tocar el pito. Yo creo que fue la primera melodía que aprendí en ese tema. Después, ¿cómo? No, que no tenía idea de eso, conociéndose tanto tiempo. Y no tenía idea de que fuiste parte de la banda de guerra. Sí. Y hasta ese punto no tocabas guitarra, ningún instrumento, solo el pito. Solo el pito, nada más. Y no tenía conocimiento musical en mi casa. Bueno, mi papá sí tenía... Bueno, aquí te voy a dar cuenta de algunas cosas. O sea, por ejemplo, mi abuelita cantaba tangos. Todas las mañanas cantaba tango y cocinaba cantando tango y todo el tema. Y la otra acercamiento artístico, por decirlo, es mi papá, que mi papá proclama, ¿cachai? Hace poesía y también escribe. Pero generalmente estaba como mi familia ligada al folclor. Y desde muy chico, como vivía en el campo, en el campo donde los lugares que viví no había televisión. No sé si me entiendes. Cuando no hay televisión es como una especie de libertad, ¿cachai? Que es difícil de describir. Entonces, cuando llegaba acá, llegaba a otro mundo, llegaba a la ciudad. Y a mí me pasó de que eso influyó harto en este tema de la música. Porque necesitaba algo para conectarme con esta gente que lo conocía mucho acá. ¿Cachai? Eso básicamente. Y así es que me puse a tocar el pito, pero mi familia es más bien folclorista. Y a mí el tema de la competencia nunca me gustó. Y el folclor así como en esta... Siempre vi el folclor como en estos temas como de competencia de cueca en el colegio. No tenía más conocimiento de folclor así como un René Inostrosa, por decirlo, que ya ahora lo conozco más, ¿cachai? O un Atahualpa Yupanqui. ¿Cachai? Que son cosas más profundas. Era como algo muy superficial. De pronto, llegué al liceo. Y en el liceo encontré... Fue un golpe así como en mi cabeza el tema de escuchar a Metallica. La primera banda de rock que escuché fue Metallica. Y eso me rompió, pero me rompió la cabeza. Y me gustaban los riffs. Y me acuerdo que ocupaban los cassettes y todo el sistema. Y tenía un compañero del internado. Porque yo no estudié en la Unión. Yo después me fui a Panguipulli a los 14 años. Me interné y ahí conviví. Y esa es otra experiencia que tengo con la música porque el 80 o el 90% de mi liceo era de origen mapuche o campesino. Y yo también no hallaba cómo conectar. Y encima me puse a escuchar rock. Y nos juntaban y nos... ¿Y la rompieron por esos lados? Sí, pues. Y tenía a mis amigos de... Tenía a mis amigos de Puerto Fuy. Y de todos esos lados. Venían de todas partes ahí a... A convivir a ese internado. Y yo conocía a Metallica. Escuché, empecé a escuchar... Escuché las primeras canciones argentinas como el señor Cobranza y todo eso. ¿Cachai? Pero no tenía amigos ni tampoco primos, ¿cachai? Que me mostraran algo así como más... Más rockero, ¿no? ¿Cachai? Ni los Beatles, ni nada. Nada. Ya, alguien como que te guiara. Dijera, mira, te gusta Metallica. También te puede gustar esto. Mira, que hay más música. Claro. Por lo general uno tiene siempre un personaje que a uno lo mete en la música. Sí, pues. ¿Cachai? El punto es que... El punto es que coincidió esos años que una tía regaló una guitarra aquí en la casa y la guitarra andaba a tirar. Y... Y Metallica tocaba guitarra. Y yo necesitaba tocar guitarra, pues. ¿Cachai? Así que agarré la guitarra y empezaba a pegarle, básicamente, así como a tratar de hacer sonido. No la sabía afinar, no sabía nada, nada. Y ahí empecé a hacer conexión porque yo venía y me iba toda la semana a Panguipulli y los fines de semana venía acá a la Unión. Entonces, una de estas venía a la Unión. Me encontré con el tema de que había un letrero que decía, clases de guitarra. ¿Cachai? ¿En la calle? Sí. En la calle. Ahí fuera, en el mural que está fuera de la Muni. ¿Cachai? Ya. Ya. Entonces, llego y llamo. Llego a mi casa y le digo, oye, mamá quiere aprender a tocar guitarra. Y acá no entendían nada. Es decir, no me lo cachaban. ¿De dónde había salido el tema de la guitarra? Y me metí y llego donde Leo Mendoza. Ya, ya. Buena. Sí. Y yo estaba traumado con estos sonidos cuáticos fuertes, pesados, de metal, de Iron Maiden. Ya estaba escuchando más cosas. Y Leo Mendoza me dice, oye, tienes que escuchar esto, me dijo. Y pone un... Era interesante esa sala porque tenía hasta un aroma así, el incienso que le ponía. Era entretenido el tema de ir ahí. Esa es la casita que tenía. Frente de un colectivo amarillo. Ya. Ya. Y él me pone un disco y me puso un disco de B.B. King. Ya. Y cuando yo escuché una sola canción, la primera canción, yo dije, oh, esto es otra. Y ahí ya me volví loco ya con eso. No, ya dejé metal y así me fui para otro lado y empecé a adquirir más habilidad para tocar guitarra. Claro, ahí con la clase que Leo Mendoza. Sí. Y yo tenía un amigo, que mi amigo viajaba conmigo a Panguipulli y él me lleva al Callejón del Esfuerzo, ¿cachai? Acá yo no tenía amigos acá en la Unión, ni uno, ni uno. Y llega este amigo y me presenta a Chandra Cañola y al Ruka. O sea, esos me han acompañado hasta ahora, que los conozco desde esa época, ¿cachai? Claro, claro. Chandra tenía una van en ese tiempo con Omar, el de los letreros, Omar, con Josefo, que a él lo vi solamente dos veces nomás. Y estaba Chandra que tocaba el bajo y me invita a mí a tocar guitarra ahí a... Me invitó a tocar guitarra aquí a la... ¿Al Callejón? No, no. No, no. Él tenía una banda ahí frente al Santa Marta, al... Al Musical Obrero. Al Musical Obrero. Y el Musical Obrero siempre fue de viento, pero en ese año tenía un proyecto de una banda como de rock latino. Ya. Y en esa banda tocaba Josefo, ¿cachai? Y Josefo justo se iba y necesitaba un guitarrista. Y ahí me metí. Y la primera banda que tuve que se llamó Deja Vu. Deja Vu. Mira tú. Y con Chandra. Ya. Sí. Sí. Bueno, bacán. Sí. Así es que eso, eso básicamente es como mi... Lo primero, como la primera vuelta así... Y ahí empezamos a tocar. Claro. Desde la nada hasta que empezaste en una banda. Ese fue el estilo de tu vida. Bueno. Pero si tú me preguntas a mí por qué... Por qué empecé a tocar guitarra... En mi caso es como tratar de hacer conexión, ¿cachai? Ya. Mira qué interesante. Qué buena visión. Es como que no te veían y tú quieres que te vean para poder encajar acá, porque como venía de un... De repente uno no sabe, pero cuesta encajar. Y el lugar donde yo viví era muy especial. O sea, yo viví cuando niño en una parte donde se escuchaba el mar todo el día. Claro. Todo el día. Y en la otra parte tenía el lago, pues bueno. Y de repente llegaba y estaba un tío. Entonces, ¿cachai? Pero básicamente yo creo que eso es. Eso es. Esa es la conexión. Es una vuelta larga, pero una bonita historia de cómo llegaste entonces a la música y cómo llegaste al círculo musical de La Unión. Sí. Desde aquí me imagino que te extendiste a conocer en el momento en el cual yo te conocí, que ya conocíamos a todos los monos de La Unión, a todos los músicos. Sí, sí. Uno entra en ese círculo, de alguna manera. O sea, si tarde o temprano, siendo músico de La Unión, llegáis a conocerte con todo el resto de músicos que estampo. Sí, sí. Ese otro tema. Ese otro tema. Ese otro tema que es bien interesante, que vamos a llegar allá. Ya, bueno. Continuamos. Aprovecho de recordarles a la gente que esta entrevista va a quedar en YouTube y en Spotify. Y estamos transmitiendo de miércoles a sábado. Aproximadamente a las 9 de la noche en Oredo, chileno. Estamos partiendo con diferentes músicos. Es que también la entrevista está en México. El joven está allá en este momento. Con diferentes músicos, trabajadores de la música, de tanto la región de los ríos, de todo Chile y el mundo. Hoy día estamos hablando aquí con Oscar Bluz Zúñiga. Y sus historias, sus vueltas de la vida, cómo llegamos a la música. Oye, Bluz, entonces, después de esta banda, ¿qué pasó? ¿Cómo conociste el círculo unenino y la escena musical de ese entonces? Cuéntanos un poquito. Después empezamos a hacer Tocata. La banda Deja Vu se disolvió, ¿qué sé yo? Pasaron cosas, como siempre pasan cosas. Y en el fondo son cosas que pasan, ¿no? Está bien, ¿qué pasa antes? Hay una frente caligueta, siempre. Cada experiencia es un aporte. Entonces nos fuimos moviendo y de repente apareció Callejón, apareció el Hans, ¿cachai? Y apareció mucha gente, por esa banda pasó mucha, mucha gente. Pasó este Susi. ¿Cachai? ¿Después de Deja Vu vino inmediatamente Callejón? No, no, no. Mira, no recuerdo bien. Porque como yo andaba para allá y para acá, entre Paripulli, no recuerdo bien, pero sí fue corto el proceso, porque en ese tiempo cuando uno aprende a tocar un instrumento, entra en un plano de como obsesivo con la cuestión. Es como un gasto energético bien grande tocar un instrumento. Por eso cuando alguien hay el tipo que es virtuoso, se admira, ¿cachai? Se admira en ese sentido, porque es un gasto energético y brutal, según mi perspectiva. Sí, ¿cachai? De harto tiempo al que uno le empieza a dedicar el instrumento. No solamente en la disciplina musical, yo creo que también en cualquier disciplina que tú practiques. ¿Cachai? Entonces, así que, ya pues llegamos, yo creo que formamos Callejón, y Callejón fue evolucionando, conocimos a Bagen, el Hans. A ver, cuéntame un poquito, ¿cómo se formó Callejón? ¿Tú eres de los socios fundadores o ya estaba la banda? ¿Cómo fue? ¿Lo recuerdo? La formó el Hans, Chandre, el Bagen y yo. No recuerdo, pero mira, ¿sabes qué es lo que pasaba con Callejón? Que a mí lo que me gustaba es que no la formó alguien, era como que se salió así, ¡pa! Estaba, ya, ah, ya, interesante. Sí, no fue algo así como que a alguien se le ocurrió y puso un aviso en el diario que necesito un guitarrista, no, nada de eso, solo se formó porque éramos amigos, se formó ahí en el Callejón, ¿cachai? Tocábamos, o sea, se armaron unos proyectos distintos porque tocábamos con una banda que se llamaba Garrafaray, ¿cachai? Y ahí tocaban otros chicos que eran los primos de los chicos cañoles, y ahí tocaba el Gustavo, ¿cachai? El Leo. En esos años también se formó, tuve la dicha de tocar con mi hermano también en la plaza, para una cuestión bien, fue bien entrete eso, y formé con mi hermano, y mi hermano, pocos lo saben, pero él igual toca guitarra y toca música clásica, ¿cachai? Pero él toca, es zurdo, ¿cachai? Entonces, no, y eso, no sé, y yo con el tema siempre fui un intermitente acá en la Unión porque yo tengo mi profesión es que soy cocinero, ¿cachai? Y esa también es una disciplina que te quita energía, te quita harto tiempo y todo eso. Y no estuve siempre acá en la Unión, así como con los chicos, como bien enfocados, po. Claro, bien, siendo muy constante. Sí, po. Estuve, me iba para cualquier lado y volvía y volvía a tocar y todo ese tema. Así que, pero, a ver, Callejón es una banda que tenía mucho estilo, porque era una democracia. Nosotros tuvimos la intención alguna vez de componer, no lo hicimos, por equis motivos, pero somos intérpretes, nosotros interpretábamos temas temas que hacíamos cover, ¿cachai? Hacíamos cover 0 y rock argentino, ¿cachai? Y fuimos bien pegados con el rock argentino, yo creo. Pero bueno, éramos más chicos. Ya. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podría...? Mira, en ese entonces, ¿ya tocabais la armónica? ¿O empezaste antes o empezaste después? Investiguemos por ese lado, porque quiero saber. No más. La armónica de otra historia interesante. A verla. Porque fue en un viaje que yo tuve, que, a ver, yo estuve viviendo en Calama, y después me vine para acá, para la Unión, pasé a buscar Pegaba al Paraíso, a una entrevista de trabajo, y me vine para acá, para la Unión, y ya no quería... Siempre como que la música me... Está bien lo que dijiste, Nante, que uno no deja de ser músico, porque uno... O sea, no es que trate de dejarlo, pero como tengo otra profesión, ¿cachai? Me voy por ese lado y la música te tira, te tira y te tira. ¿Cachai? ¿Por qué te digo esto? Porque resulta que me fui a una entrevista de trabajo, y me vengo para acá, para la Unión, y estaba viendo con un tío, un difunto tío, ¿cachai? Estábamos viendo la tele, y están dando un reportaje de unos barcos que se iban para el sur, para los glaciares, para allá. Y yo le dije, oiga, ¿me puedo ir a trabajar ahí, po? Y me dijo, sí, po, ándate al tiro nomás, me pasó 10 lucas, y me dijo, anda a buscar pega. Así que fui, era viernes, el lunes estaba buscando pega allá, y quedé en la pega, po. Ya, así, así. Entonces me embarqué, po, ¿cachai? Y cuando me embarco, yo les dije, ¿puedo traer mi guitarra? Y me dijeron, no. ¿Cachai? Y yo dije, co, ¿qué hago? ¿Cómo voy a hacer? Voy a estar seis meses embarcado, y no voy a tener nada para llevar la guitarra. Así que salí del puerto de ahí de... Me bajé del barco, fui ahí en Puerto Amor, agarré una micro y me fui a la tienda Bordemar, ¿cachai? Y yo sabía que los héroes tocaban armónica, el tema, yo tocaba blues, me gustaba mucho el blues, pero la armónica la encontré imposible de tocar, ¿cachai? Y, o sea, no se me había pasado nunca por la cabeza tocar armónica, po. Entonces me compro una armónica, y me vuelvo al barco, y me embarco y me voy en el barco, ¿cachai? Y me fui, estuve como seis meses en barco. Pero en el barco había un loco que tenía una guitarra, y ese loco yo no sabía cómo tocar la armónica, mira, acá tengo una armónica, ¿cachai? Entonces yo andaba así... Estaba por todos lados hueviando con la armónica, po. Entonces, lo que hice fue pedirle la guitarra al loco, al tipo. Y el tipo me pasó la guitarra, y yo no sabía qué hacer, entonces empecé a afinar la guitarra, busqué, empezaba a buscar la nota aquí, y la hacía sonar en la guitarra, ¿cachai? Y saqué la nota, la escala mayor. ¿Cachai? Dos remifos a sonlacidos, ¿cachai? Y después de eso empecé a buscar la relativa, que era la de menor, para tocar un blues en la app, ¿cachai? Ya. Entonces, me salió la escala de blues, ¿cachai? Y me salió en el barco en la app, cuando iba navegando, y adocé la armónica, la adocé acá, tenía la guitarra acá, y la pegué aquí, ¿cachai? La pegué aquí con un escuel, y tocaba así. Ah, la pegaste, pegaste, ya. ¿Cachai? ¿Cachai? Entonces, ahí en el barco aprendí a tocar armónica, ¿cachai? Porque después lo que hacía con la guitarra, era que tocaba el círculo armónico del blues, ¿cachai? y trataba de improvisar con la armónica, ¿cachai? Y así que así, así logré dominarlo un poco, ¿cachai? Y... ¿Cuántos meses lo viste en el barco? Como seis meses. Ya. Bueno, justo. Entonces, así tocaba las dos, tocaba guitarra y tocaba armónica, ¿cachai? Claro. Y ya había dejado la música completamente, ¿cachai? Ya no tenía banda, ya dije me voy a dedicar acá, acá, acá. Voy a hacer lo que sea, ¿cachai? Pero tocaba esto, lo tocaba porque por una necesidad, po. Claro, como comentabas, Benante, una necesidad de conectar, po. Ahora quizás con conectarte contigo mismo, conectarte con tu lado musical ya, po. Para no arrancar de eso. Sí, pues, entonces lo que pasó fue que... Vuelvo a la unión, después de los seis meses, ¿cachai? Vuelvo a la unión y ya había desaparecido Callejón, ya no tocaba con Callejón y de pronto, adivina, adivina, ¿dónde me metí? Cuando llegué acá, me invitaron a una parte que yo nunca había ido, que era el Callejón de los Moros. El Callejón de acá. Sí, pues, bueno. Me invitaron a una especie de tocata, me dijeron que había algo moviéndose allí, me dijeron que había... Porque a todo esto nos saltamos una parte épica de la unión que es las tocatas del Space. ¿Cachai? Sí. Se han nombrado aquí en la entrevista en todo caso. Sí, sí, son... Y agradezco la vida de haber pertenecido a esas tocatas, ¿cachai? Entonces, llegué allá donde ustedes, ¿cachai? Y fue tu mamá que yo andaba con la armónica y fue tu mamá que... O alguien me dijo que tocara y había un blues y qué sé yo. Me metí así a la mala y toqué un blues. Y fue tu mamá que me dijo que por qué no iba a tocar allá. ¿Cachai? ¿Invitando a gente? Sí, pues. Entonces yo le dije, si ya no tengo antes... Y dijo, ay, pero que te estáis hueleando, ven a tocar, si tenés que tocar... Hasta que volví a... Volvimos a armar Callejón de nuevo, con Patan. Sí, pues. A invitar a una patana. Recuerdo esos tiempos. Sí. Y ahí volví al tema musical y ahí volví a tratar de hacer conexión con la música y ahí me puse a estudiar guitarra más seriamente. Me fui a Valdivia a estudiar con... con Christian López. Con él estudié un... Y así... ¿Un año fue eso? Sí. Sí. Bueno. Así que... Esa es como la historia de la... de la armónica. ¿Cachai? Mira tú. Y ahí... Y claro, y ahora que... Esa vez cuando volviste, empezaste a implementar la armónica en la música, porque antes no lo habíais hecho, entonces, pues. No. Acá hay armónica en ninguna banda ni nada, pues. Fue en esa vuelta de Callejón cuando empezaste. Sí. Sí, en esa vuelta de Callejón. Mira qué bacán. La armónica igual es interesante, porque... mucha gente, cuando uno toca, dice, oye, qué difícil. Y no es tan difícil, si es... Está hecha para tocarla, está hecha para soplarla, aspirarla, y te va a salir una melodía. Ya. ¿Cachai? Oye, se está pegando, se está pegando. A ver. ¿Quieres explicarme la cosita? Ahí sí. Creo. Sí. Se está pegando un poco, pero... No sé si alguien nos puede comentar. Ya, pero ¿me escucháis? ¿Me escucháis? Sí. ¿Todo bien? Sí. Súper. Sí, escucho bien. Ya. Bueno, Buda Blues, qué historia más entretenida, qué interesante conocer de eso. Yo lo cachaba, bueno, estuvimos tanto tiempo tocando o compartiendo el espacio. Para la gente que no sabe, en mi casa había un... Ya, si se ha dicho. Hay una sala de ensayo, entonces mucha gente fue a tocar, entre eso. Ahí fue donde conocimos a Blues. Compartimos mucho tiempo, iba a tocar harto ahí a la casa. Pero aún así, estas partes de la historia son... No saben o no? Mira, voy a hacer un reconocimiento acá a tu mamá, a tu papá y a tu familia en general, porque los que no saben donde viven los chicos tienen un quincho que está en la parte de abajo de la casa y la cocina de ellos queda sobre la sala de ensayo, sobre la sala de ensayo. Y cuando yo llegué allí, yo no entendía cómo había... Porque los chicos tienen una agrupación que se llama Los Ríos, la agrupación de los juveniles de Los Ríos. Sí. Y yo no entendía cómo llegaban a tocar todo el día metal, hard rock, punk, cumbia, y todo lo... Y abajo de tu casa y para ver televisión tenían que ocupar los audios. Tenían que... En mi casa yo me pongo a tocar carros y ya me hacen callar. Bueno, así es, pues claro. Yo aprovecho de agradecer públicamente a mis padres por la paciencia y por el cariño que pusieron en construir ese espacio y el cariño que pusieron también al decir, ya gente que hay un espacio para tocar música, haga música y pásenlo bien un rato. Entonces, entretenido eso. Oye, Blues, ¿y vais a tocar algo ahora o no? ¿Se podrá hacer algo? De la armónica, de la guitarra, de todo. Podríamos hacer alguna fusión y... Oye, ¿sabes qué? Mira, no lo estoy tocando muy bien, pero yo creo que de todas las cosas malas hay que sacar cosas buenas, pues. Ya, claro. Ya. y resulta de que, mira, voy a tocar la armónica, pero te quieres... Resulta que cuando empezó la pandemia, mi viejo me mandaba a ordenar una bodega, ¿cachai? Y me encontré un acordeón. Y he estado, he estado vuelto loco con el acordeón y he estado cantando de nuevo. Bueno, buenísimo. ¿Habes estado tocando acordeón entonces en este tiempo? Sí, he tocado acordeón y estoy tratando de sacar otros temitas con la armónica, pero igual no estoy activo musicalmente como como los chiquillos, pues yo soy los chiquillos que ya todos conocemos tan profesionales ahora y del tema, pero pero en cierta forma estoy súper contento de haber vivido toda esta historia en general de haber andado con una batería en una carretilla, ¿cachai? y tocar en las leñeras, de conocerlo a ustedes, de conocer a Chano, de conocer a a Cayico, ¿cachai? Cayico es un personaje muy importante en la unión, porque Cayico tiene registros de tocata muy antiguas, así en cassette, que me ha invitado a que las vaya a ver y yo no lo he hecho, pero pero tiene tiene mucho material que se podría rescatar ahí, tenemos al Chano también, que Chano es un pilar fundamental para todos los guitarristas de la unión, porque el Chano nos arregla la guitarra y nos soluciona muchos problemas. Chano mantenían las guitarras calibradas de todo y los bajos. Sí, y tenemos al loco Bielsa Alberto, que con cariño le dice, que también nos amplificaba las tocatas, ¿cachai? Así que estoy contento de pertenecer a este movimiento. Claro, igual entendemos que actualmente por temas sanitarios, la escena, aunque sea una escena pequeña de música en unión, está congelada en este momento. Pero no perdamos la fe de que muy pronto más es que no, sabes que yo discrepo un poco porque no está congelada porque lo que estamos haciendo es conversar. Exacto, exacto. Y siempre hemos estado tocando y siempre hemos estado viéndonos con todos los temas, pero esto es re importante. Claro, es un momento para hacer una una ¿cómo se dice? Una retrospección o no, introspección al sistema mismo. Claro, por ejemplo, uno es estos espacios donde nos juntamos todos a conversar. Igual yo tenía harta digamos reuniones con diferentes actores y están todos ahora como estudiando ese instrumento y pensando en cómo una vez que ya se pueda lanzarnos lanzarnos a hacer cosas. Así que claro, obviamente no es un tiempo muerto y como tú decías de lo malo hay que sacar algo bueno. Sí, así que eso. ¿Quién querés que toque algo ahora? Ya, sin mayor preámbulo vamos con el acordeón no más. Con lo que tú quieras blues. Mira, hablando de conexiones de Nantes voy a tocar un pedazo de tema que es que tengo otra historia con la música. Resulta que a mí no me gustaba mucho el folklore. ¿Cachai? Y generalmente tocaba rock y blues y una vez mi viejo me dijo oye, vamos al festival campesino allá a Osorno y yo no quería ir ¿Cachai? Y fui y estaba René Inostrosa tocando y lo encontré muy bacano así muy, muy, muy entretenido así que lleguéis aquí a este tema. Te voy a mostrar eso nomás porque me lo encontré porque no está medio desafinado y tengo la armónica por acá. Ya, pues. Genial. ¿Es mi idea o ese fue el acordeón que estuvo un tiempo en mi casa? Patán se lo llevó. No, nada que ver. No. Era de mi papá. Era de mi papá. Ya. Eso. 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 Gracias por ver el video. Ahí está. Buenas, acá. ¿Algo más que quieras saber? Déjame recordarles a la gente que esta entrevista van a quedar en formato video en YouTube, en nuestro canal de YouTube, y en formato podcast en nuestro canal de Spotify, bajo el nombre de hashtag Entrevistas Atrapama. Estamos conversando con Oscar Zuniga. Blues, el Blues de la Unión. Oye, eso, eso te voy a preguntar al tiro. ¿Por qué te dicen Blues? ¿De dónde nace el apodo Blues? Originalmente yo la historia esa no la conozco. No, es que los sobrenombres son, a veces son absurdos. Son absurdos como los, o sea, yo andaba así tocando esas melodías y unos chicos donde, cuando llegué a Déjà Vu, andaba loco cantando de Blues y andaba, andaba, y me pusieron, me pusieron, me pusieron, me pusieron. Agradecemos a toda la gente que está conectada con nosotros en esta entrevista. Ya, mira, te acabas de explicar y no escuchamos nada. Sí. Yo te preguntaba el por qué de Blues, y tú me dices que estabas tocando melodías de Blues y estabas rayado con el Blues, pero en ese entonces todavía no tocaba armónica. Era pura guitarra nomás. No, guitarra. Y escuchaba mucho Blues, escuchaba de todo, y andaba, mi mundo giraba en torno a esta música nomás. Y me empezaron a decir Chico Blues ahí en Déjà Vu, cuando tocaba en Déjà Vu. Así comenzó Chico Blues. Así comenzó. Bueno, Chico Blues. Y ahora me dicen Blues, blusa, blusita. Claro. La primera vez, por ejemplo, estuvimos conversando con Gonzalo Poblete, y a él le dicen Metal. Ah, sí, pues. Y contaba su historia y era una historia donde alguien dijo así como en un momento muy indicado, ah, qué Metal. Y de ahí salió Metal. Y también, no sé si tú solo lo conociste, hubo un chico al que le decían Jazz. No, no lo caché. Yo solo he escuchado, pero jamás he sabido quién era, pero alguien me dijo que existía alguien que se llamaba Jazz. Teníamos casi todos los estilos musicales, personajes de la Unión. Sí. Claro. Oye, Blues, mira, ya estamos llegando al final de la entrevista, llevamos casi una hora conversando, y Instagram nos puede cortar en cualquier momento. Dale, no, esto... Estamos ya finalizando, pero otra, ¿no tendrás algo más preparado para esta audiencia que quiere escucharte? ¿Otra canción? ¿Otra cancioncita? Para despedirnos. Toquemos el blues de la Unión, pues. El blues de la Unión, así que igual tienes... Ya, pues. Es como... Oye, esta canción... Ya, yo voy a contar un poco eso. ¿De dónde salió? Ese tema salió de cuando tocábamos con Omar, porque después de Deyaboo tocaba batería jazz, Omar cantaba y empezó a mezclar la banda cuando se estaba empezando a formar Callejón. Y nos pusimos en una casa ahí, llovía, y estábamos tomando una cerveza, y empezamos a escribir, a escribir, a escribir. O sea, a tirar ideas, entre todos. ¿Y salió el tema? El blues de la Unión. Lo escribimos entre todos. A ver. Los unióninos estamos hechos de una fibra muy especial. Los unióninos estamos hechos de una fibra muy especial. Estamos hechos de la mezcla de la chicha y el tocorna. Somos los únicos capaces de chupar hasta quedar raja. Somos los únicos capaces de reírnos de nuestras desgracias. Nuestra ciudad tiene la forma del poto de una garrafa. Y en todo el mundo no hay nada igual. Si es en todo el mundo nada igual. Y en todo el mundo no hay nada igual. No existe en todo el mundo nada igual. Los unióninos estamos hechos de la chicha y el tocorna. Y en todo el mundo no hay nada igual. No existe en todo el mundo nada igual. No existe en todo el mundo nada igual. Los unióninos estamos hechos de la chicha y el tocorna. No existe en todo el mundo nada igual. 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 gracias a ustedes porque no pensé que me iban a había visto las entrevistas pero no pensé que me iban a invitar si ya estoy como caleta de tiempo que no tocamos no toco y todo eso pero tú no sabes, uno nunca sabe ahí cuando te ve ensayando en un tiempo más en mi casa con quizás qué banda sí gracias a ustedes a Kurt siempre lo veo como de siempre lo he visto de vista me gustaría conversar más con él alguna vez porque él es gestor de todo esto ¿cierto? sí, dirección de atrapado me está viendo en este momento que buena onda, buena iniciativa y sigan para adelante y los felicito y siempre que pidan algo vamos a estar ahí genial, Luis vuelvo a agradecer tu tiempo y el tiempo para poder contar tu historia para compartir con nosotros y con toda la gente que se discusa agradezco a la gente que estuvo con nosotros mandando sus buenas vibras y eso nos vemos mañana en una nueva entrevista mañana ¿quién está? ¿quién está mañana? no sé bien que en esta mañana tendría que ir pero estén atentos en nuestras redes ahí aparece oye yo tenía nosotros ya pero de ahí vamos a hablar no hay otra cosa pero después hablamos ya 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 muchas gracias chau 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 Gracias.